¿Qué es el deseo de la comunidad UVM? El esfuerzo que han hecho todos los miembros de la comunidad para asegurar un regreso seguro a todas las instalaciones. Todas ellas han sido analizadas y por expertos estamos listos para realizar operaciones. Y con esto los invito a que cerremos el ciclo de una manera muy fuerte, que promovamos como siempre la calidad académica y el desarrollo profesional. Termino recordándoles nuestro lema, Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. ¡Gracias!